Hola gente que tal, bienvenidos a un video nuevo el día de hoy vamos de tour a la zona sur del país la frontera con Panamá, específicamente para Zucanovas ojalá que les guste el video bueno gente salimos, 700 kilómetros nos esperan de puro sabor el día de hoy bueno gente aquí vamos a incorporarnos ya a la pista 27 bueno y aquí gente... aquí adelante hay unos tanques donde la otra vez yo les había contado un poquito al respecto de esos tanques los tanques que tienen agua potable entonces están ahí para cuando alguien necesite entonces si ustedes andan por aquí algún día y necesitan agua potable pueden tomar la de estos tanques que están aquí entonces... entonces... y 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 bueno gente los pongo en contexto este... ahorita pase a la bomba y en... en dominical bueno y llegara dominical apague la moto eche el combustible normalmente y cuando iba a arrancar la moto no me esta marcando el neutro ehh... no se la verdad que fue lo que sucedio y bueno la intenté arrancar rodada y asi arranco desde el momento nos vamos a ir asi ya creo que con esto no no deberia ser mas 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 paradas por lo menos donde apague la moto hasta llegar a la frontera con Panamá y luego alla pues revisaremos y iremos a ver que que fue lo que sucedio y si podemos corregir el el problema que se nos presento pero bueno de momento asi esta la la situación y esperemos que no sea nada grave que no sea nada serio y que pues podamos corregirlo para regresar mañana bien hasta 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 la casa bueno gente aqui estamos pasando ya por la parte de bahia ballena por uvita de la idea era entrar y volar el drone y tratar de hacerle unas tomas a la cola de ballena pero es imposible con este clima va a ser imposible entonces de nuevo vamos a seguir adelante y esperar a ver si para mañana nos mejora el clima un poco bueno gente que estamos ya llegando al puesto de control que hay de la policia nacional aquí en costa rica este en este puesto de control es común ver policia fiscal policia de fronteras la gente de la GAO la policia rural porque bueno aquí se se acostumbra revisar mucho a la gente que viene de la frontera que no traiga hay caería sin impuestos o de droga incluso en fin se revisa muchísimas cosas pero no 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 ni Gracias. 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 estiver presuniendo la moto a las 7 y media apenas este saliendo por Parab awesome y ya voy de camino para la casa cosas que pasan pero feliz la verdad valga el momento para decirles muchísimas gracias por el apoyo por este año feliz año nuevo creo que lo voy a publicar antes de que termine el año, entonces le sirve la oportunidad para decirles que feliz año que me pasen muy bien, que se cuidan mucho y que tengan un 2022 muy muy bendecido todos ustedes y sus familias gracias